Guatevisión presenta Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos en nuevo horario 12 del mediodía y empezamos haciendo una ensalada de jotes con queso de capas Muy bien, además estaremos preparando un delicioso solomillo con iguaste como plato fuerte Bueno, ¿qué te parece Kike si nos invitamos a empezar a cocinar? Muy bien Bueno amigos, ya estamos aquí listos Primer segmento de Menú para Todos Vamos a hacer una ensalada de ejote con queso de capas Está buenísimo y por supuesto que debo y tengo que saludar a Kike Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chef, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y vos? Muy bien, lunes, primer día de la semana, lunes 18 y estamos empezando con toda la emoción y la energía del mundo Bueno, empezamos con un nuevo horario Empezamos con un nuevo horario Y es que nosotros queremos preparar las comidas con ustedes allá en casa y qué mejor que hacerlo en tiempo real Bueno, pues empiece de una vez Kike a leer ingredientes de esta ensalada de ejotes con queso de capas ¿Qué necesitamos para esta deliciosa receta? Empezamos con una taza de ejotes cocidos tres cucharadas de queso fresco dos cucharadas de perejil un tomate de cocina y media cebolla morada Vamos de una vez, vean aquí los ejotitos ya están cocidos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a cortarlos de una vez ¿Qué tal de fin de semana, Kike? Bastante bien, bastante celebrado Gracias, Chef ¿Qué tal estuvo? También bastante bien, tranquilo, trabajando duro pero contento Yo celebrando, aprovechando este pues esta fiesta de independencia para pasarla en familia y con amigos Bueno, pues a mí me tocó trabajar, pero la pasé muy bien La verdad Ahí está, pues ven Entonces vamos a cortar primero Después vamos a cortar cubos un poquito más grandes ¿Sí? Ven Ahí está Ahí está Ahí está Ahora esto directo por acá Ahora el tomate Vamos acá Esto lo vamos a cortar más o menos un poquito más grande tal vez que la cebolla ¿Qué tal el nuevo cuchillo, Chef? Está Magnífico Como cualquier cosa nueva Está Asombroso Espectacular Súper fácil Cuando trabajan ustedes con un cuchillo nuevo tengan cuidado de no cortarse pero se van a dar cuenta que los cortes son muchísimo más fáciles Bueno, entonces ahora un poquito de sal Uy, uy, uy Un poquito de Qué cosa Qué cosa Así de fácil las recetas que preparamos aquí en Menú para Todos Sí, ¿verdad? Súper fácil Esta receta usted puede prepararla por ahí por las 4 o 5 de la tarde por si tiene hambre no le llenó el almuerzo Bueno, aquí les damos esta excelente opción para que usted pueda prepararlo Ahí en casa Y es súper fácil de hacer, la verdad O sea, tenemos Siempre sobran esos cuchitos en casa Hicimos dejotes cocidos y nos sobró un poquito de dejotes cocidos Pues miren Lo mezclamos con un poquito de tomate un poquito de cebolla Vamos a poner quesito fresco puede ser queso de capas panela lo que ustedes tengan Incluso si no le ponen el queso le pueden poner un poquito de le pueden poner un poquito de atún también que si se dan cuenta hay muchas formas para hacer esta receta Uy, 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 y es que no hay ni una sola receta que vaya a tener un mal sabor si nosotros tenemos queso cualquier tipo de queso Ya vas, ya vas Ay, Dios mío es que el queso parece ratoncito muy bien muy bien bueno, vean me encanta el panela fresco puede ser mozarella fresco también si ustedes consiguen mozarella fresco por ahí ahí estamos un toquecito de oliva este queso lo que hace en la ensalada es darle ese toque fresco no es así le va a dar ese toque fresco le va a aportar esa proteína que necesitamos y vamos a hacer algo un poco más consistente Oiga, ¿sabe qué? estoy preparando el fin de semana una ensalada de garbanzos buenísimo muy bueno garbanzo en ensaladas es una manera bastante, bastante interesante y por supuesto aquí un toquecito de picante el que ustedes quieran ¿sí? puede ser tabasco puede ser chilecón puede ser chistepe ¿sencillo o no? bastante bastante realmente bastante sencillo y práctico ¿y a ustedes qué tal le pareció en casa? déjenos su comentario en redes sociales menú para todos que es un guatevisión y nosotros estaremos escuchándolo a través de las redes sociales bueno, pues vean ahí estamos súper fácil rápido de hacer y ojo, ¿eh? si nos sobraron ejotitos que hicimos no importa yo me lo como así los podemos les podemos dar salida ¿ven? una ensaladita sencillita y rica bueno, nos vamos al corte Kike nos vamos a una pausa chef bueno pero más adelante estaremos regresando para preparar ¿qué platillo? vamos a estar haciendo un solo mío de cerdo con iguash no se lo pierdan regresando el corte ya volvemos come on, come on come on, come on come on, sexy girl ¡eh, eh, eh! ¡pa! todos las manos arriba oh, eh, oh que la fiesta siga y siga oh, eh, oh así que y no pares mi ritmo te hace vibrar oh, 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 oh night oh, 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 oh